Es que lo que tenemos que haber hecho, haberla echado a patadas. Pero dejadme que vayamos al tema del CNI porque estas sonrisas, esta alegría, este no me importa nada porque no pasó nada. Hombre, vamos a ver, si no hubiese pasado nada, sabríamos en estos momentos cuál fue el contenido de la conversación. Si es secreto, es porque es inconfesable. Esto es de cajón. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué se ríe este hombre? ¿Se ríe porque sabe que cualquier línea estratégica de investigación para colaborar con la DEA norteamericana o con Estados Unidos va a ser bloqueada? ¿Por qué alguien va a estar en determinado organismo? ¿Se ríe porque sabe que toda la información que pueda salir y que se debata o que directamente se concrete en ese organismo, en la comisión delegada, él la va a conocer antes de tiempo y se va a poder anticipar? Yo no sé, yo estas risitas no llego a saber muy bien si responden a que ellos ya sabían que se estaba negociando otra cuestión. No lo sé. Vamos a ver si cuando vino aquí, ¿para qué vino? Vino para decirle a Sánchez y a Iglesias, sobre todo a Sánchez, varias cosas. Es, lo sé todo, sé lo de Morodo, las comisiones, los zapateros, tal, presuntamente bonos y tal. Esas fragatas. Todo presuntamente, pero tal, todo lo que tiene que ver con el PSOE. Y también si quiero, sé todo lo que tenga que ver con Podemos. Así que, me vas a hacer estas cositas. Primero, no me vas a recibir a Guaidó. No me vas a decir que Guaidó es presidente de nada. Le vas a llamar líder de la oposición. No vas a colaborar en las investigaciones que pueden desvelar las finanzas de Podemos. Y ahora, me vas a meter, ya no hace falta que le diga, me vas a meter a Pablo ahí, porque Pablo ya le ha dicho, se ha encargado de decirle a Sánchez, como lleva haciendo desde que están ahí, oye, y ahora esto, y ahora esto, y ahora, ¿por qué? Porque le tiene cogido por salvarse a la parte, ¿no? Ese es el tema. Es que está así, de claro. Yo creo que...